¡Aaaaaaah! Me gusta el manado de la chica, mi chica Ahí tiene este baño de compad ¡Ya wey guerrero! ¡Haita and up! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Aquí pasando a saludarlos y agradecerles por todo el cariño que me han dado por sus comentarios y también por seguirme y suscribirse a mi canal Así que empecemos con este nuevo video y este video es muy corto pero fíjese, se los quería compartir porque tenía rato de hacer una limpia espiritual porque si ustedes no lo saben aquí en la Ciudad de México hay muchos lugares donde lo pueden hacer, lugares turísticos como la Catedral en el Centro Histórico en Coyacán así como también en el Museo de Antropología es por eso cuando fuimos al Museo de Antropología y esto fue lo que sucedió en el Museo de Antropología en el Museo de Antropología ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Ya we got rid of it! ¡Hit the top! Así que ya lo saben, si ustedes requieren una limpia como yo, vayan al Museo de Antropología y ahí, por una módica cantidad de 50 pesos, hacen su limpia. Nos vemos, yo soy Edgar Balsu y suscríbanse para más videos.